Mientras eso ocurre, vea usted, Brasil está reportando en Manaos un porcentaje de 143 personas fallecidas por cada 100 mil habitantes. Para que usted tenga una idea y haciendo una comparación nuevamente odiosa, Venezuela tiene 15 casos por cada 100 mil habitantes. 15 casos, es decir, personas asintomáticas, el 85% de COVID-19. Casos y muertes tiene 0,92 por cada 100 mil, ese es el porcentaje de Venezuela. En Manaos hay 143 muertes por cada 100 mil habitantes. Y Brasil entero tiene 100 muertos por cada 100 mil habitantes. Son cifras agónicas porque es un pueblo que ahora mismo es el segundo que más decesos tiene en todo el planeta. Hay diferentes imágenes que también queremos comentarles de lo que ha ocurrido en las últimas horas y lo que va a seguir pasando en Manaos con la solidaridad expresa. Estas son las gandolas de petróleos de Venezuela que, repetimos, son más que emblemáticas. 132 mil litros de oxígeno directamente desde Ciudad Bolívar rumbo a Manaos, región fronteriza, región hermana de Brasil. Un pueblo que hoy sufre y es el país latinoamericano con más desidia, con más terror en los hospitales y con un colapso generalizado por los tremendos casos de COVID-19. ¿Y de dónde sale este oxígeno? De petróleos de Venezuela. ¿De dónde sale este oxígeno? De producción venezolana. ¿De dónde sale, además, esta donación? De la solidaridad expresa del gobierno bolivariano para poder vincularse con lo que está sufriendo el pueblo de Brasil y atenderles y darle una mano amiga. No es poca cosa. Más allá de la cantidad, es el gesto. Imagínense ustedes, por estos 132 mil litros de oxígeno, ¿cuántas vidas se van a salvar? Ese es el mensaje que envía Venezuela. Porque lo acabamos de ver, la gente no tiene oxígeno, está muriendo de COVID-19 sin oxígeno. Es crítica la situación y por ello que Venezuela directamente está enviando todos estos litros de oxígeno que lo requiere el pueblo de Manaos y lo hace con total solidaridad. Y así como hablamos con el cónsul, Eric Gana, tenemos ahora el hilo telefónico al gobernador Justo Noguera Pietri desde el estado Bolívar, que también está en compañía de otros senadores diplomáticos de la hermana nación brasileña. Gobernador, qué gusto que nos atienda. Acabamos de conversar con el cónsul, hablaba de lo que son las relaciones diplomáticas. Usted está encabezando esta misión y decíamos hace un minuto que muchos de estos litros de oxígeno van a salvar vidas directamente de un pueblo que hoy muere por falta de oxígeno, pero también por una falta de políticas gubernamentales acordes a la pandemia del COVID-19. Me gustaría comenzar tal cual como lo comenzamos con el cónsul, que usted dijera, ¿qué significa esto? Que un país bloqueado, asediado, que lamentablemente ha tenido conspiraciones internacionales, incluyendo la de Brasil, hoy esté apoyando al hermano pueblo de esa nación. Sí, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, gobernador, lo escuchamos. ¿Le comentaba? Bueno, buenas tardes. Para nosotros, gobernador, en el cumplimiento de la sentencia de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, llegar hasta acá, hasta la línea fronteriza de nuestra patria con el hermano país, el hermano pueblo de Brasil. Estamos entregando hoy 100.000 litros de oxígeno que se produjo en la empresa Sidor, nuestras empresas básicas, nuestros hombres y mujeres, trabajadores y trabajadoras, generando, en este caso, bienestar, salud, y teniendo cubiertas todas nuestras necesidades, todas nuestras clínicas, todos nuestros hospitales de oxígeno, igualmente se está entregando esta importante cantidad al pueblo de Manaos. Le acompaña el senador Mario Mota, un senador de la República Federativa de Brasil, que está permanentemente en contacto con nuestro gobierno, con nuestro gobierno, y es muy dado a la atención de su pueblo. Igualmente está el compañero Erick Gana, el cónsul de nuestra patria en Manaos, que tiene la información de primera mano. Nosotros, como servidores públicos, como chavistas y como revolucionarios, nos sentimos orgullosos de ayudar siempre. Y en este caso, repito, el pueblo de Brasil, con la instrucción de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, que no dudó en ningún momento de instruccionar y dar la orden para que nuestros trabajadores, la empresa básica Sidor, genere ese oxígeno para nuestro pueblo, y para el pueblo de Brasil estamos dispuestos a seguir apoyando, seguir en ese flujo tan importante que en esta pandemia nuestro gobierno, nuestra patria, y en este caso la responsabilidad que tenemos en el Estado de Bolívar, hemos logrado la contención de esta pandemia. El Estado de Bolívar, la Dios gracias, se ha mantenido con bajos niveles de contagios, y hemos hecho la contención necesaria para que no vayan vectores a otros lugares de nuestro país. ¿Usted me escucha? Sí, gobernador, perfectamente, lo escuchábamos. Me gustaría también saber, desde el punto de vista del desarrollo, de cómo es percibido esto por la comunidad internacional. Lo comentábamos hace algunos minutos con el cónsul, porque resulta que, lamentablemente, algunos personeros, tanto de Colombia y de Brasil, han tenido la intención de solicitar una supuesta ayuda humanitaria, pero ahora esta ayuda se la está dando precisamente en Venezuela, y con una enorme solidaridad. Es un mensaje claro que se lo envía a la comunidad internacional, esa que es eco de grandes medios de comunicación, que dice que el colapso no ocurre en Brasil, sino en Venezuela. Es decir, que acá se está revelando, realmente, no solamente la solidaridad, sino la crisis tremenda que está apoyando ahora Venezuela para salvar vidas, y que existe en Brasil. Bueno, fíjese, la verdad siempre, siempre sobresale la mentira. Aquí está, primero, un pueblo sano, que a pesar del bloqueo infame, de esas sanciones que son, más que sanciones, son crímenes de lesa humanidad, aquí está un pueblo sano, en el Estado Bolívar, y en nuestra parte hemos sido ejemplo a nivel mundial. Pero yo quiero que sea, si me lo permite, que sea nuestro amigo, el senador Termario, que viene de palpar, hay de allá, de Brasil, viene de palpar esa realidad, muy fuerte, sí, muy fuerte, donde un gobierno, no me corresponde a mí, sino a él como senador de la República Federativa, de dar la referencia como tal. Si me lo permite. ¿Me copia, Río? Sí, 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 claro, gobernador, claro que es un gusto. Claro que sí, vamos a hablar con el senador, para que él mismo sea quien nos comente, y además agradezca en nombre del pueblo de Brasil, lo que ocurre exactamente en esa población, que hoy es víctima de esas políticas neoliberales, que lamentablemente han hundido a ese país, que tiene más de 8 millones de personas infectadas. Senador, qué gusto conversar con usted. Primero, nos gustaría saber cuál es la impresión de esta donación que hace Venezuela, y también la percepción del pueblo de Brasil, que ve como un gobierno que no es reconocido, lamentablemente, por quien está en la Casa de Gobierno de Brasil, sí logra tender la mano con una enorme solidaridad. Pues estamos aquí, quien fala aquí es el senador Teomario, senador para el Estado de Roraima, mas senador de Brasil. Yo vine aquí hasta Santa Elena, en la frontera, para recibir esta ayuda humanitaria del gobierno venezolano, muy importante en este momento, al pueblo de Amazonas, que está teniendo su vida ceifada por conta de la falta de este equipamiento tan importante. Houve una convocción social, mundial, pero el primer país a ayudar, el primer país a ayudar de hecho el Estado de Amazonas, es el gobierno venezolano. Agradecemos al presidente Maduro, su sensibilidad, su lado humano, y más que eso, su espíritu de integración. Eso es lo que me muestra que es importante que los países latinos se integren mucho más. Es en este momento que podemos avaliar la importancia de este lado humano, de este lado integrado. Brasil y Venezuela son dos países hermanos. Y es en un momento de dolor, de necesidad, que nos avaliamos quiénes son sus verdaderos parciales, sus verdaderos amigos. Venezuela es amiga del Brasil, el Brasil es amigo de Venezuela. Los hombres pasan, los países van a quedar. Del Mario Mota, el senador, decía que países como Venezuela y Brasil son hermanos, que es una gran solidaridad la que está teniendo Venezuela y que históricamente ha mantenido estas relaciones. Senador, me gustaría también saber, desde el punto de vista de la realidad que hoy vive Manaos. Revisamos ahora páginas web, comentarios, es crítica la situación en Manaos. ¿Qué apoyo están recibiendo además de Venezuela? Y sobre todo, ¿qué se dice dentro del pueblo de Brasil ante esta segunda ola de contagios, que es más fuerte que la primera de la padecida hace un año exactamente? Por falta de oxigênio. Y esa ayuda es importante. Tanto es que yo estoy toda hora recibiendo comunicado en Manaos. Los camiones ya están saliendo. ¿Cuántas horas van a llegar? Porque a cada minuto que un camión de ese pueda antecipar, son vidas que nos vamos a salvar en el estado de Amazonas. Es Venezuela ayudando a salvar la vida del pueblo brasileño. Finalmente, senador, que ha demostrado que la solidaridad no tiene tintes políticos, no hay ningún tipo de ideología alrededor del COVID-19. Lo más importante es la vida humana. Ese es el mensaje que envía Venezuela, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí está prevaleciendo el sentimiento humano, la solidariedad, el compañerismo, la imandad entre estas dos nações. No hay política en el medio. Lo que hay aquí es amor al ser humano. Muchísimas gracias al senador Telmario. Y me gustaría también, gobernador, desde el punto de vista logístico, ¿qué equipación se ha llevado? Es una larga distancia, lo decía hace rato el cónsul, que es una larga ruta desde que salieron estas gandolas de Ciudad Bolívar, de Puerto Ordaz, rumbo hacia Manaos. Exactamente, ¿qué punto llevan? ¿Cuál va a ser ahora mismo esta colaboración que quizás va a ser ahora permanente? Porque la crisis en Manaos parece que apenas comienza, porque cada vez hay más casos y más personas fallecidas. Bueno, fíjese, si me lo permite. Hace cuatro minutos hablamos con nuestro canciller, la instrucción de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro es mantener un flujo constante de apoyo. No solamente estamos hablando en el tema del oxígeno, sino en todas las medidas preventivas que nosotros podamos hacer. Nuestros conductores y la gente que escolta se les aplicó la prueba de descarte COVID-19. Dios, gracias a todos, están sanos, se les está entregando alcohol, se les está entregando mascarillas, se les está dando la orientación para que en esa inserción de ayuda, de ayuda humana, humanitaria, hacia nuestro hermano Brasil, vayan ellos también con ese mensaje de amor, de paz y ese legado de Chávez. Otra cosa importante resaltar que ya estamos entregándole. Aquí está nuestro cónsul, Erick Gana, recibiendo recibiendo 100.000 litros de oxígeno que van a Manao. Ya estamos en la línea fronteriza, aquí estamos viendo la bandera brasileña y estamos viendo nuestra hermosa bandera patria también, ese tricolor hermoso, ondeando en ese legado de Chávez. Si me permite, le paso a nuestro cónsul, Erick Gana. Claro, gobernador. Conversábamos hace ratito con él ya directamente en línea fronteriza, cónsul. Erick Gana, nos gustaría ahora ver cómo se va a distribuir este oxígeno, cuáles son los lineamientos que se han hecho con varios hospitales, centros de salud, a través de nuestro consulado, en Boavista, cuáles son esas líneas de amistad y la solidaridad que ya Venezuela y Brasil han implantado durante años, detenidas, lamentablemente, desde el golpe de Estado a Dilma Rousset en 2016, pero ahora, en medio de una pandemia, que cojan mayor fuerza estas líneas de amistad y de solidaridad. Muy bueno, buenas tardes nuevamente, estamos ya en un hecho histórico, Venezuela le tiende una mano hermana al pueblo brasileño, vamos a Manaos, Manaos está el punto crítico, grave, toda esta carga que hoy estamos llevando, es directo a Manaos y va a ser distribuido en el centro de salud de Manaos, esperamos estar arribando aproximadamente a las 4 de la madrugada a Manaos, es un viaje largo, pero lo estamos haciendo con orgullo patrio, con orgullo de venezolano, que amamos la solidaridad, que amamos la vida y que sobre todo las cosas, nosotros no mandamos muerte, sino que mandamos vida, solidaridad y la unidad de los pueblos, la patria grande, la patria que nos hablaba nuestro comandante, sabe siempre la unidad de los pueblos, esa es la tarea que hoy, orgullosamente, hombres y mujeres, estamos llevando, a cabo y el sentir de venezolanos, el sentir de nuestra bandera, va a pasar en estos momentos, la frontera brasileña y va a llegar a su destino a Manaos. Hola bien, Consul, como preguntaba hace algunos minutos, lo que parece es que hubo interferencia telefónica acerca del estatus desde el punto de vista de las relaciones diplomáticas, más allá, por supuesto, de las ideologías, de las confrontaciones, esta ayuda que es solidaria, esta ayuda que es requerida, porque hace minutos veíamos también como el personal de salud está requiriendo oxígeno y lo está pidiendo por todas las vías, es una decisión expresa para ese pueblo de Brasil que reconoce en Venezuela un pueblo hermano que históricamente ha sido así, ¿cómo se profundiza esto con los migrantes venezolanos, la comunidad venezolana presente en esa localidad fronteriza y al mismo tiempo con la misión venezolana? primero quiero decirles que esto ha sido un impacto en el pueblo brasileño, en nuestros nacionales que están en Brasil de gran alegría, de gran gusto, de gran satisfacción, bueno, esto de verdad que ha sido una explosión en cuanto a vida, a alegría, a unión de pueblo, es muy emocionante en este momento ver como ya hay gente en algunos puntos recibiendo esta caravana como vuelvo a repetirlo de vida, aquí están nuestros compañeros de industrias básicas que van a hacer el recorrido, están con nuestro gobernador, bueno, esta es alegría hermano, alegría y una lucha por la vida. Bueno, importante, si me copia, no, si me copia, porque aquí en la línea fronteriza estamos ya con nuestros conductores de SIDOR, de nuestra empresa básica, a quien le agradecemos, a todos, CVE Logística, CVE Logística, todos somos uno, todos somos Chávez, todos somos Chávez, aquí le estamos entregando mascarilla, le estamos entregando alcohol, le vamos a dar una orientación también, porque deben, así como se van sanitos, deben regresar sanitos, si Dios quiere, primeramente Dios, y estamos, es una misión de paz, de amor, y una misión de bondad, de bondad, que somos nosotros los revolucionarios, y que llevamos a Chávez en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestra alma, como ese legado, y las instrucciones permanentes, nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, y vamos a mantener ese flujo de oxígeno con el favor de Dios. Gobernador, muchísimas gracias, también al senador del Mario, al cónsul Eri, un gran abrazo, ustedes además son, forman parte de la historia, porque ahora mismo están emprendiendo esa travesía que va a salvar muchas vidas, estos litros de oxígeno que se donan hoy al gigante amazónico. Sí, correcto, y para cerrar, si me lo permiten, porque este trecho por allá todavía es largo, faltan como 20 horas todavía de viaje, ¿no? Importante, para que lo sepa el pueblo de nuestra patria, somos la esperanza de Manaos, lo más cercano que tiene Manaos para recibir oxígeno es a 20 días, de 18 a 20 días, porque tienen que venir del centro, y lamentablemente lo que yo entiendo, de acuerdo, que lo está informando el senador, allá le cerraron las puertas a los otros estados, pero Venezuela le abre su brazo, le abre ese corazón chavista, y aquí es importante, importante entender que es nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, que siempre está pendiente en su corazón de patriota, en su corazón de gente buena, que es la paz y es la unión entre todos los pueblos del mundo, y eso es necesario resaltar, aquí no es política, aquí es amor, aquí es trabajo, y sobre todo solidaridad humana, los chavistas somos humanos. Así es, gobernador, muchísimas gracias, feliz viaje, y un gran abrazo tanto a Telmario como a Telmario. En nombre de Dios venceremos, en nombre de Dios venceremos. Justo Noguera Pietri, junto también a Telmario Mota, senador, y también a Eric Gana, cónsul de Venezuela en Boavista. Vean ustedes, 20 días decía Telmario y también el gobernador, le iba a costar, y va a tardar, llegar de cualquier punto de Brasil, del centro donde se produce más este oxígeno, a Boavista, a Manaos, al estado de Amazonas. Venezuela, una travesía de poco más de 30 horas y allí va a llegar el oxígeno. Somos la esperanza de Manaos, así lo dijo el gobernador y yo creo que ese debe ser el titular de este a fondo. La esperanza de Manaos está en Venezuela, en la solidaridad que ha tenido el gobierno bolivariano y además tenemos que hacer la corrección, decíamos de Petróleos de Venezuela, por estas gandolas es la producción de la cooperación venezolana de Guayana, CBG y también Decidor. Veíamos el distintivo de PDVSA, pero realmente son de esas empresas básicas venezolanas que han sido tan atacadas, que han querido ser vulneradas por el bloqueo, por todo lo que ha sido lamentablemente más de 400 medidas coercitivas, pero que están produciendo tanto oxígeno para Manaos como también otros elementos fundamentales que requiere la industria nacional. Queda bastante claro, la ayuda humanitaria la envía Venezuela a Brasil, a Manaos. Esa ayuda humanitaria que se ha pretendido imponer para la migración venezolana en Colombia y Brasil que nadie sabe a dónde va a parar esos cientos de miles de millones enviados por la Casa Blanca y también por otras instituciones internacionales, nadie sabe su destino. Lo que sí se sabe es que estos más de 132 mil litros de oxígeno que van a llegar a Manaos vienen de la empresa básica venezolana y lo más importante vienen del corazón de un pueblo que con la solidaridad quiere vencer a esta terrible pandemia por encima de cualquier tinte político de cualquier ideología porque el virus ataca a todos independientemente de su pensamiento o su ideología y es por ello que Venezuela ha recurrido no a la política ha recurrido a políticas humanistas para salvar vidas y lo más importante es no solamente a los venezolanos sino ahora también a los brasileños. Estaremos atentos a esta caravana que ya le falta poco para llegar hasta Manaos que requiere oxígeno para seguir viviendo y ese oxígeno se lo está aportando Venezuela. Venezuela